TV GAPE, el primer canal de noticias por internet. Con el día parcialmente nublado todo el fin de semana, temperaturas bastante agradables en la ciudad de Reynosa. Continuamos con la ciudad de Macalén con temperaturas el día sábado 27 de 30 grados centígrados y la mínima de 17 grados con el día mayormente soleado todo el fin de semana. Continuamos con la ciudad de Matamoros con temperaturas máximas el día domingo 28 de marzo de 25 grados centígrados y la mínima de 14 grados con el día mayormente nublado. También tenemos a la ciudad de Monterrey, la ciudad de Los Regios con temperaturas el viernes 26 de 25 grados centígrados y la mínima de 14 grados con el día parcialmente nublado para todo el fin de semana. Continuamos con la ciudad de México con temperaturas el día sábado 27 de marzo de 28 grados centígrados y la mínima de 13 grados con el día parcialmente nublado para todo el fin de semana. También tenemos a la ciudad de Cancún, atención a todos aquellos ya que empiezan las vacaciones, el día sábado 27, 30 grados centígrados la máxima y 21 grados centígrados la mínima con el día parcialmente nublado todo el fin de semana. Y ya por último, la Isla del Padre, la playita, el día viernes 26, 23 grados centígrados la máxima y 16 la mínima con el día parcialmente nublado todo el fin de semana. Bien amigos de Telegape, yo me despido, soy tu amiga Karen Mendoza y espero que tengas un excelente fin de semana e inicio de vacaciones. Te mando un besote, hasta luego. Te mando un besote, hasta luego.